¿Qué es la imagen del sagrado corazón de Jesús? En la iglesia nunca ha habido una imagen del sagrado corazón de Jesús. Vivíamos la fe, la vivíamos con intensidad, pero es verdad que yo he crecido y después lo asumí también como propio, pensando que esta devoción del sagrado corazón de Jesús era algo un poco cursi, algo un poco ñoño, algo un poco sentimentalista, una cosa... No sé. Y mirad, no fue hasta prácticamente mi ordenación sacerdotal que empecé a descubrir que esta gran fiesta, esta solemnidad del sagrado corazón de Jesús tenía mucho de profundidad y tenía mucho que decirme a mí y que decirnos a todos los cristianos. Que no era una devoción inventada, de hecho, fue revelado este misterio del corazón de Cristo, la Santa Margarita María de Alacoc. Que no era una cuestión ñoña, no era una devoción para generar sentimentalismo, sino que estaba hablando de una verdad muy profunda de nuestra fe. Una verdad tan profunda de nuestra fe que es como que está hablando del mismo amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, expresado en su corazón. Y es que a lo largo de toda la Escritura, desde el Antiguo Testamento, Dios habla de su propio corazón y habla del corazón de los hombres. Y es verdad que nosotros sabemos que tenemos un órgano que es el corazón, que bombea la sangre a los pulmones y al resto del cuerpo y de ahí va cogiendo el oxígeno y repartiéndolo. Pero esto que es el corazón biológico nos hace percatarnos de una realidad muy profunda de nosotros a la que llamamos corazón. Que es la parte, digamos, de nuestra identidad, de nuestro ser más profundo, de nuestra conciencia, de nuestra voluntad. Es difícil de expresar. Las realidades importantes de la vida humana y de la vida espiritual, mucho más, son muchas veces difíciles de expresar con palabras. Pero Dios, y hemos visto en la primera lectura cómo habla de su corazón, vemos también cómo a través de los profetas hace esta promesa. Os daré un corazón nuevo, dice Dios a los hombres. Arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Decía la primera lectura de hoy, ante la falta de amor de los hombres hacia Dios y todo el amor que Dios ha volcado en los hombres, decía mi corazón está perturbado, se conmueven mis entrañas. Resulta que Dios se muestra a los hombres con un amor que nosotros seamos capaces de entender, con unas expresiones que nosotros podemos descubrir de qué realidad nos está hablando. Y todo esto que Dios ha ido mostrando a lo largo de la historia y de salvación, lo ha mostrado de una manera plena en Jesús. Y si lo ha mostrado en Jesús, en toda la vida de Jesús, Jesús mismo ha dicho cómo es su corazón. Ha dicho, venid a mí los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré. Tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y encontraréis vuestro descanso. Pero el momento en el que se ha mostrado de una manera total cómo es el corazón de Cristo, ha sido en su muerte. En el momento de la cruz, en la entrega total de su vida. Un corazón que ha sido traspasado por amor. Una vida entregada hasta la última gota de la sangre. Al instante salió sangre y agua. Por si hay algún racionalista por aquí, como yo, y viendo los íconos de Jesús, dice, si dice el costado y el corazón está a la izquierda y siempre tiene perforado el lado derecho. Le ahorro yo ya la explicación. Hemos escuchado en el Evangelio cómo llega hasta ahora donde tenían que retirar los cuerpos de la cruz y a aquellos que no se habían muerto todavía, pues hacían una cosa muy sencilla. Les partían las piernas, así ya no se podían apoyar abajo, no podían respirar y se ahogaban. Pero cuando llegan a Jesús ven que ya estaba muerto. Entonces, para asegurar la muerte lo rematan de esta manera. Entre comillas, casualmente. Si habéis visto la película de la pasión de Cristo, las lanzas que utilizaban los romanos, es como una espada enganchada a un palo muy delgada y muy larga. Entonces, accede por el costado, donde hay una costilla menos, para traspasar los pulmones hasta el corazón. Por eso está en el lado derecho la herida, para poder coger ángulo y llegar al corazón. Cierro el paréntesis por si había alguien que se lo había preguntado o que después cuando llegara a su casa y mirara a la cruz y dijera pero ese no es el lado del corazón. Pues bueno, ya no tenéis esa inquietud si alguien la tenía o si alguien la iba a tener. Mirad, me gustaría decir algunas cosas muy sencillas del corazón de Jesús. La primera, Dios nos ama con un amor divino y nos ama con un amor humano. El amor de Cristo es un amor humano divino, un amor que va unido a la entrega de la vida, un amor que como toda expresión de amor lleva a la otra cara de la moneda, que es abrazar el sufrimiento. Un amor sufriente, un amor entregado, un amor que comprende cómo eres tú. El corazón de Cristo es un corazón humano. Dios ha querido tener un corazón humano que sabe lo que es sentir tristeza y angustia, que sabe lo que es sentir miedo, sentir dolor, que sabe lo que es verse delante de la prueba, que sabe lo que es ser tradicional. Por eso, cuando sientas que pasas por el momento de la prueba del dolor, de la tristeza o de la angustia, que sepas que Él ha querido compartir estos mismos sentimientos y experiencias contigo. Que no estás solo, que hay alguien que te comprende. ¿Verdad que cuando estamos sufriendo, pasándolo mal, y alguien ha pasado lo mismo que nosotros, nos sentimos como un poco aliviados? Yo que sé, tienes un cólico de riñón. Y entonces viene alguien que ha tenido un cólico de riñón y digo, entiendo lo que estás pasando, ánimo que se pasará. Si es muy pelma y empieza, uff, yo lo pasé muy mal, eso ya no nos gusta. Pero, sí, entiendo lo que estás pasando, ánimo que se pasará. ¿Qué necesitas? Y además sabe cómo aliviarte, sabe qué te puede ayudar y qué no. ¿Por qué le ha pasado por ahí? Pues bien, ¿cuánto más? Cuando es Dios mismo el que sabe por lo que estás pasando. La psiquiatra Marían Rojas dice siempre en sus conferencias que comprender es aliviar. Dice, la comprensión del sufrimiento de otro, que la persona se sienta a comprender y aliviar un altísimo porcentaje de su sufrimiento. Pues tu Dios te comprende. Y cuando experimentas que Él te comprende y comparte contigo tus propios dolores y sufrimientos en tu vida, que su amor es divino y es humano, entonces experimentas el consuelo y la paz que sólo Él te puede traer. Si estás pasando el momento de la prueba, es un amor humano divino. Comprende tu forma de amar. Segundo, corazón de Cristo es un corazón herido. Y esto también podemos entenderlo. Los que sois padres, los que sois madres o también, ¿no? Los que a lo mejor habéis tenido una relación y habéis sido traicionados o habéis experimentado una infidelidad. Los que habéis experimentado que un amigo os deje de lado o hable mal a vuestras espaldas. Cuando hemos experimentado que alguien a quien hemos amado no nos ha tratado bien, eso deja una herida profunda en nuestro corazón, ¿verdad? Nos hace mucho daño. Mucho daño. Y es, hombre, si me lo hubiera hecho no sé quién, me daría igual. La Escritura misma habla de esto y dice, pero eres tú, mi amigo y confidente, a quien me unía una dulce intimidad. Jesús dirá, uno de vosotros que está, el que moja el pan en la misma fuente que yo, ese me va a traicionar. Corazón de Cristo, mirad, Dios, si existe Dios, por definición, es intocable, es inmutable. Nadie puede hacerle daño a Dios. Dios ha querido hacerse vulnerable al hacer que su amor divino sea humano divino. Al entrar en relación con nosotros, se la juega. Se la juega. Y el dolor que tú puedes experimentar cuando tu hijo llega a la adolescencia o a otro momento y te habla mal, o cuando tu amigo te traiciona, o cuando tu hermano te hace una pasada, o cuando tu esposo o tu esposa no te comprende, o utiliza contra ti aquello que sabe que más te duele porque te conoce muy bien, es el dolor del corazón de Cristo. El corazón de Cristo es un corazón herido por tus pecados y mis pecados. Y esto es algo muy difícil de comprender y muy difícil de descubrir. Solamente el Espíritu Santo nos lo puede revelar. Puedes revelarte que este corazón ha sido traspasado, como hemos dicho en la oración al inicio de la bicha, por nuestros pecados. Que cuando yo me hago daño, que cuando yo hago daño a otro, que cuando yo no amo, que cuando yo no respondo al amor de Dios amando, hago daño a alguien. Esto nos cuesta, ¿no? A veces pensamos, algunos dicen, no, lo de ser cristiano es un chollo, ¿no? Porque pecas, pero luego te confiesas y ya está. Y te confiesas y ya está porque Dios es misericordioso, pero no está. Y punto. Los pecados tienen unas consecuencias. Que Cristo ha querido cargar sobre sí mismo, para que no las tengamos que cargar nosotros. Pero cuando puedes entrar en una relación de amor con Cristo, entonces no quieres pecar. Entonces dicen lo que decían algunos santos niños, yo es que lo he oído de varios, yo he oído una frase, antes morir que pecar. Ojalá que esta fiesta y que la relación de amor con el Señor pudiera hacernos descubrir este amor. Y rechazar el pecado no porque Dios me vaya a castigar, o no simplemente porque me hace estar mal, o no simplemente porque sé que hago daño a otros, sino por saber a quién estoy hiriendo. El corazón de Cristo es un corazón herido. Pero mirad, aquí viene lo más precioso. Atentos ahora. Si habéis desconectado, reconectad. Porque de la herida del corazón de Cristo brota vida. El corazón herido de Cristo es un corazón que es una fuente inagotable de vida y de amor para toda la humanidad. Y este es el buen anuncio de la fiesta de hoy. Que de la herida del costado causada por nuestros pecados, que de la herida mortal, de la estocada de muerte del corazón de Cristo, en vez de nacer nuestra condena, nace nuestra salvación. La sanación, dice un himno de la liturgia de las horas, la sanación está brotando de la herida y la gracia naciendo de la pena. Que resulta que esto que tendría que ser el drama más dramático de toda la humanidad, que es que Dios haya venido a salvarnos, y nosotros en vez de responder a su amor, con nuestro amor y nuestra obediencia, respondamos con nuestra soberbia y con nuestro pecado. En vez de ser esto el drama más drama, va y resulta que se convierte para nosotros en una posibilidad de salvación, en una fuente de vida. Al instante brotó sangre y agua. El agua que lava, que purifica, que limpia. Signo del bautismo, la sangre. Signo de la Eucaristía, que da la vida. Que nos renueva, que nos levanta. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida y vosotros, quien come de carne y bebe sangre, tiene vida eterna. Sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Hay una fuente que emana inagotable de este corazón traspasado de Cristo, que se ha convertido en fuente de vida, porque en su resurrección estas llagas han sido glorificadas. Si recordáis el momento en que el Señor se aparece a los doce y ya está Tomás con ellos, les dice, mira mis llagas de mis manos, mira la herida de mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Este corazón traspasado de Cristo es una fuente de vida para nosotros. La herida, el pecado, la maldad, la muerte, cuando es tocada por el amor de Dios, hasta lo más oscuro se puede transformar en luminoso, si tú quieres, si tú le das permiso, si tú te acoges a su misericordia, si dejas que Él te introduzca en esta relación de confianza y de amor con Él, que sana, que levanta, que reconstruye, que consuela, que abraza, que recrea, que ama, que da vida. Es este el amor inagotable. Por eso, decía en la segunda lectura de San Pablo, decía, que Cristo habite en la fe en vuestros corazones, que el amor sea vuestra raíz y vuestro cimiento, de modo que así logréis abarcar lo ancho, lo largo, lo alto y lo profundo, comprendiendo el amor de Cristo que trasciende todo conocimiento. Es algo incomprensible. No es una lógica humana, es la lógica de la locura del amor de Dios, que sólo se puede comprender entrando en esta relación de amor con Él, dejándote amar en tu pobreza. Dejándote amar en tu pobreza. Porque del corazón traspasado y herido de Cristo, siguiendo esta lógica, significa que de tu corazón tantas veces herido por tus pecados y por los pecados de otros sobre ti que te han herido, resulta que si dejas que el mismo Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos entre en ti, se convierte también en ti en una fuente de vida. Dice el mismo Evangelio de San Juan, dice Jesús, se convierte en una fuente que salta hasta la vida eterna. Un agua que no deja de emanar. Una vida que nunca se acaba. Vida eterna. Arrancaré de vuestra carne en el corazón de piedra, os daré un corazón de carne, os infundiré mi espíritu y viviréis, dice el Señor. ¿Y dónde entramos en relación con este corazón de Cristo? Pues el cuadro es una pintura que a muchos os ha ayudado y os ayuda. Pero es una pintura. ¿Dónde está manando este corazón de Cristo? De donde brota vida eterna para ti. Donde eres sanado, donde eres levantado. En todas sus presencias, ciertamente, en el cielo, en tu corazón, en la comunidad, en su palabra. Pero de una manera especial, celebramos este domingo pasado la fiesta del cuerpo y la sangre de Cristo. En la Eucaristía. Este corazón que palpita. Cuando Hakuna hizo esta película documental sobre la adoración al Santísimo y testimonios de conversión y de crecimiento en la fe a través de la adoración del Santísimo Sacramento, le pusieron este título a la película. Vivo. Está vivo él y estás vivo tú cuando estás ante él. Cuando nos ponemos ante Jesús en la Eucaristía, no estamos ante algo, estamos con alguien. No es un objeto. Es alguien vivo que te mira, que te ve, que te oye, que te habla, que te consuela, que te sana, que irradia su gracia en ti. Por eso es tan importante, por eso en la parroquia de don Rafael ya hace seis años propuso esta iniciativa y se comenzó la adoración de cada martes y poco a poco en las parroquias de Anteñente, si os fijáis, ha ido creciendo la adoración del Santísimo. Porque necesitamos ponernos delante de Jesús vivo para ser sanados. Claro que necesitamos fortalecer nuestra inteligencia, fortalecer nuestras relaciones, ejercer la caridad con los hermanos y conocer la palabra de Dios. Todo eso es necesario en nuestra fe. Pero necesitamos también quedarnos quietos delante del Señor, compartir nuestro tiempo con Él, dejarnos mirar, contemplando y quedaréis radiantes. Este corazón traspasado de Cristo del que brota vida está en la custodia irradiando vida para todo aquel que lo contempla con fe, por poca que sea esta fe. Y muchos tenéis experiencia de esto. Y muchos tenéis la experiencia de lo que es descubrir a Cristo vivo en la Eucaristía. Por eso es importante que cuidemos su presencia. Pero dices, bueno, es que el Santísimo no está siempre expuesto. No, pero ¿dónde está? Custodiado en los agrarios. Hace un año y pico leí en el Código de Derecho Canónico que los sacerdotes teníamos la misión de enseñar a todos la costumbre de al entrar a una iglesia e ir a visitar el Sagrario. ¿Creemos que Jesús está vivo en la Eucaristía? Entonces, cuando paso por la puerta de la iglesia, a no ser que no tenga 30 segundos o un minuto, paso al Sagrario. Señor, estás aquí, yo estoy aquí, sigo contigo caminando en mi vida y haciendo las cosas que tengo que hacer, me detengo un momento, te doy gracias, te pido, pongo en tus manos, te adoro, te bendigo, te alabo. Qué importante estos detalles de amor tan pequeños, tan pequeños. Cuando vamos olvidando y perdiendo estos detalles de amor, luego perdemos muchas otras cosas. Si tu marido o tu mujer entran en tu casa y no te saluda, algo malo está pasando y si no te suena raro es que estáis muy mal ya, es que estáis muy mal ya. Si no entra a buscarte y te da un beso y te dice cariño, estoy aquí llegado, ¿cómo estás? ¿cómo va el día? ¿Necesitas algo? Voy a descansar o voy a mear, yo qué sé, lo que quieras. Pues igual con el Señor estos pequeños detalles de amor fortalecen más de lo que parece nuestra vida y nuestra relación con Él y nuestra victoria frente al pecado. Vamos a seguir esta Eucaristía reconociendo a Cristo vivo en medio de nosotros de una manera especial al recibirlo en la comunión que podamos decirle Señor confío en ti, confío en tu amor, confío en tu misericordia, dame un corazón como el tuyo. Sagrado corazón de Jesús, Dios.